¡Qué prometéis al poder de la letería! ¡Ostedes ganan que un gran cobrado y vivir en mi cobrado y en mi cobrado! ¡Es un gran cocero y todo el día! ¡Todos por un buen cobrador! ¡Ustedes ganan que un gran cobrado y vivir en mi cobrado y vivir en mi cobrado! ¡Ahora que siempre me matan que un gran cobrado y los hijos de la comunidad de San Juan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!